Regresó a Colombia el campeón antioqueño Eleider Álvarez después de conseguir hace dos semanas el título mundial por dos asociaciones de boxeo. De paso hacia su natal Urabá, se refirió a su futuro y a su primera defensa del título. Eleider es más que un orgullo familiar. El de Turbo ahora es un ejemplo para todo el país. El muchacho se ganó eso con mucho trabajo, con mucha dedicación. Hace 10 años está en Canadá, dejó la familia, dejó la esposa por estar allá. El cálido abrazo de su gente le hizo recordar la niñez en su tierra. La infancia mía que pasé, pero una infancia que juega un poquito dura, de sacrificio también. Pero ya todas esas cosas quedan atrás. Ahora uno tiene que vivir el momento, tiene que aprovechar el momento y seguir hacia adelante. La última década fue de puro sacrificio, pero este antioqueño mantuvo el puño firme y le dio a Colombia el primer título mundial de boxeo en la categoría semi-pesado. Lo logré y bueno, como decimos, soñar no cuesta nada. Nada es difícil cuando uno se lo consigue. Sobre su futuro tiene algo claro. Para un boxeador en la categoría mía, unificar todos los títulos y esa es la idea. Hasta ahora, bueno, llevo dos, me faltarían tres más. El Eider Álvarez compartirá con su familia en Urabá y se mantiene a la espera de que Sergi Kovalev le acepte la revancha.